El acto salvaje de Tucumán Fueron a cortarle la luz por falta de pago Salió con una escopeta y les exigió que se la vuelvan a conectarle Vamos a ver el video Le va a reclamar, dice, paga la boleta y recibe reclamar Conectarlo hermano Conectarlo porque encima se ve que vos caga un tiro y vos saca la camineza Vamos, ya reconectarlo Es que me tengo que alterar hermano Me tengo que alterar Pero nosotros somos empleados Yo también soy empleado Yo también soy empleado Cualquier tipo de reclamo siempre trate de hacer Bueno, pero sabes que es lo que te entienda su hijo de mil culiadas Y cuando reclamar, te dice, paga y recibe reclamar Y te dice, no, tenés pérdida de luz, me han hecho cambia todo la vez ¿Qué pingo quieren? No, trate de acercarse para que ellos no lo vuelvan a conectarle ¿Por qué? ¿Se hayan hecho reclamo por teléfono? Porque ahora te piden todo por teléfono No, no, por la boleta impaga que tienes Trate de acercarse hoy o el lunes Claro, para que la pague la luz A ver, Fernández está en vivo y en directo en este momento Sí, contame, Ana, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo estás, Kiche? Bueno, te comento cómo es la situación acá en Tucumán La verdad que hace unos días que estamos viviendo este tipo de noticias La verdad que en lo que va de la semana pasada y lo que empieza el día de hoy Estas noticias son moneda corriente acá en Tucumán Pero este señor había pagado, Ana, perdóname ¿Este señor había pagado o no? Mira, te comento qué es lo que está pasando acá en Tucumán Los montos elevados de la boleta de la luz Para algunos tucumanos es imposible de pagar Lo que antes pagaban hoy llega a triplicarse Entonces lo que hacen ellos es hacer un reclamo Lo que te dicen desde la empresa es Haca el pago y luego puede hacer el reclamo Entonces, ¿qué es lo que pasa? El monto es grande Entonces la persona por ahí lo que hace es hacer el pago en cuota Cuando le llega la siguiente boleta Vuelve a tener el mismo problema y ya no puede financiarla Entonces empiezan a ver estos inconvenientes Porque el corte de luz es inevitable Y pasan estas situaciones Entonces a este señor le habían dicho Sí, te comento A este señor le habían dicho que tenía una pérdida ¿Este episodio cómo termina? Pero, pero, ¿cómo terminó este episodio? ¿Detuvieron al señor? Porque eso es una amenaza concreta, amenaza de muerte Mirá, la verdad que lo que se dio a conocer Que lo que tenía era un rifle aire comprimido Se hizo la denuncia Igual la gente de la luz no sabe Si tenía aire comprimido o tenía una ametralladora No tiene por qué saberlo Por supuesto Pero le reconectaron la luz ¿Le reconectaron la luz? Sí, sí le reconectaron la luz Acá la empresa que hace el servicio es Trasnoa En todo el norte Este EDEP quien presta el servicio Pero quien hace el traslado es Trasnoa Entonces eso por ahí también hay una Hay una empresa que corta Que se dedica a eso Es independiente Es claro Es la terciarizada Es la empresa que se encarga De hacer el transporte del servicio de energía Está bien Lo que digo es Para los que van a cortar No es la misma empresa Es una empresa terciarizada Que va y cumple la orden de corte Exactamente La empresa se encarga de hacer el corte Cuando uno no cumple con el pago de la boleta de la luz Que eso también hay que tener en cuenta Yo sí voy a destacar Chiche Que últimamente acá en Tucumán Hubo un aumento desmedido La verdad que el pago hoy en día es casi imposible Yo te voy a comentar Pero tenés varias denuncias de esto Sí, sí, sí Hay muchas situaciones Es más Yo estuve hablando también con la producción Para pasarte varios casos muy similares Tenemos casos desfilados Que tienen boleta de la luz Que les llegan a 173 mil pesos Alrededor Para pagar con una jubilación mínima De 250 mil Bueno Ana Te agradezco mucho la información Vamos a seguir de cerca el tema Te mando un abrazo Gracias Chiche Bueno el tema es que Estos episodios se han vivido siempre Cuando empiezan este tema de los cortes 500% le aumentaron la tarifa 500% le aumentó la tarifa de luz A mucha gente en Tucumán Y el muchacho este El que salió con el rifle Tiene una suerte bárbara ¿Por qué? Porque tiene suerte Que los dos muchachos que estaban ahí No saben de armas Saliste con un Maely Master Con un armita de 4,5 ¿Me salí con esto? La gente que cuando vota Con un rifle No saben si es aire comprimido Estoy diciendo Tiene una suerte bárbara Que salió con un Que los muchachos Que le fueron a cortar la luz No saben Pero aunque lo sepa ¿Qué te vas a hacer valiente? ¿Qué con eso? ¿Qué te vas a hacer valiente? Vos lo vas a enfrentar Y vas a decir En total tenés un aire comprimido Con eso entre tres muchachos Sabés los cachetazos que le dan Si te des el lugar A ver ¿Por qué vas a ponerte vos A pegarle a alguien Por algo de la empresa? Que se haga cargo de la empresa No, no, no Si un tipo Si un tipo Si un tipo Si un tipo Vos venís a cortar la luz Y un tipo sale con un arma A amenazarte Y si Bueno Que se lleva la luz Interventar No, perdón Me voy de ahí Llamo a la policía Llamo a la empresa Y me voy ¿Por qué voy a arriesgar mi vida Aunque sea que me pegue un golpe? ¿Por qué? Está bien Sí, está bien ¿Vos lo harías? No, a mí no me gusta Que una persona salga con un arma Y me apunte así No, por eso Va hacia la denuncia de la policía Ajá Pero aparte vos decís Si es un arma mala Bueno, no, vos qué haces De la policía por mano propia Los tuyos Esto siempre Cuando empiezan estos aumentos Y estas cosas Porque es cierto Las empresas te dan posibilidad De pagarlo en cuotas Te dan posibilidad De hacer un plan de pago El tema es Si el plan de pago Te lo cumplen o no No, lo que pasa Chiche ¿Sabés qué es? Que el tema es así Mirá La gente le viene No, no me expliques Porque sé cómo es Bueno, te cuento el tema Te voy a contar lo que sé Entiendo que entendés el tema Te voy a contar lo que eso sé La gente La lógica en cualquier servicio público Es paga y protesta ¿Qué le pasa a la gente? La gente va y Aunque logre pagar la factura Y la paga en cuota Después empieza a volver a ser moroso Con la próxima cuota Entonces indefectiblemente Terminan cortando Me quedé sin cucaracha de vuelta ¿Pueden parar un poquito De ponerme una cucaracha Que funcione? Bueno Entonces Esta situación No puedo hacer un programa Todos los días Se corta mi cucaracha Yo te explico lo siguiente Este tipo de relato salvaje Desgraciadamente Se empiezan a popularizar Me parece que es un tema Que la empresa No lo tiene claro Porque te ofrecen A veces un plan de pago Pero no sé si se cumplen Los planes de pago Lo que pasa Chiche Pero lo que te dice Ernesto Te seguís endeudando Pero después El próximo mes Te llega otra factura Que también Se te van acumulando Las cuotas Y se van a pagar No lo podés pagar Te quedás moroso De la cuota Y moroso Con la tarifa Que te vino La nueva tarifa Que te vino El otro mes Suponiendo Suponiendo eso Chiche Que no te vengan Más aumentos Cosas que va a pasar Yo te cuento algo Ahora viene El 2,7% Sí Pero a partir Del primer trimestre Del año 2025 También va a haber Una vuelta Y una corrección En las tarifas Porque las tarifas De la luz Todavía siguen Estando subsidiadas No se cubre El 100% de tarifa En algunas provincias Tenés 80 Bueno Esas provincias Van a tener aumento Así que imaginate Si la gente No la puede pagar ahora Con los salarios Que está cobrando Que es lo que decís vos Que tiene salario Muy atrasado Imaginate lo que va a pasar En el primer trimestre Hay un hecho fundamental Acá Un hecho fundamental En la Argentina Van a tener que empezar A plantearse Qué hacer con la luz Y con los servicios públicos De los jubilados El gobierno Se va a tener que empezar Fíjate que es lo que te decía La periodista recién Un jubilado Que percibe A cada 260.000 pesos Le vinieron 155.000 pesos De luz ¿Cómo va a ser Pero hay una tarifa social Claro Pero la tarifa social Es la que está aumentando Entre 300 y 500 No, pero la tarifa social Tiene un límite Tenés que usar Tantos kilowatts No es que la tarifa social Te banca cualquier cosa No, más vale Estamos hablando Del consumo medio ¿Sí? El consumo medio Ese consumo También tiene Un alza importante Y vos tenés que empezar A contar Que este verano La gente Generalmente en el verano Consume mucha más electricidad Por las características Del verano ¿Sí? Los aire acondicionados La heladera más Pero un jubilado No tiene aire acondicionado Muchos sí, ¿eh? Bueno, también Pero lo que tiene aire acondicionado Es porque tiene una jubilación mejor No van a aprender A aire acondicionado Bueno, puede ser En los hechos Lo que narra La realidad ¿Pero vos querés Que un ventilador No gasta? Sí, sí, claro, claro Por eso te dije La barropa, ventilador Plancha Por eso, por eso Es así Yo no sé cuánto es En estos momentos Los kilowatts Que tienen una tarifa social Pero tengo En el mercado La tarifa social Es accesible Ahora lo que no es A lo mejor es una lamparita Y un ventilador No sé No le está alcanzando A los jubilados Porque le vienen En muchos lugares Le vienen, por ejemplo Boletas de 80.000 90.000 100.000 pesos Es mucho Es mucho por una jubilación De menos de 300.000 pesos Aparte, ahora viene Temperaturas altísimas Está del